Suero casero. Y ahora vamos a aplicar una cucharada de miel y asegúrate que la miel sea de verdad, sea original. Así que vamos a echarle una cucharada y para adentro. Y lo que no puede faltar, una cucharadita de bicarbonato de sodio, pero bien pequeñita. ¡Tarán! Ahora lo más importante, a darle vueltas, mate que mate que el chocolate, pero este no es chocolate, es un suero casero delicioso. Ahora sí, que tengas buen provecho. Salud.